Bueno amigos, en esta segunda parte vamos a terminar de armar la base de la cama. Vamos a comenzar por instalar los cajones y las correderas telescópicas. Lo primero que vamos a hacer en esta parte es colocar un retazo de madera que nos haya sobrado y con la altura que nosotros decíamos para tener las correderas telescópicas. Una vez que apoyamos el retazo de madera vamos a proceder a colocar la corredera telescópica y alinearla al duro. Una vez que la tenemos alineada la desplazamos y ahí procedemos a colocar los tornillos. Una vez que tenemos una instalada procedemos a hacer lo mismo con los otros tres cajones. Con la corredera ya instalada vamos a proceder a usar tres varillitas, en este caso de tres milímetros pero ustedes pueden darle la distancia que más les guste y vamos a colocarlas abajo para mantener una distancia del cajón con respecto a la base. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es sacar un poco afuera del cajón y con eso sacar también afuera un poco de la corredera. Bueno, para esta etapa del proyecto lo que nos van a quedar son diversas piezas donde solamente tenemos que perforar. Vamos a tener que realizar distintos tipos de perforaciones. La gran mayoría son tornillos ocultos, esto nos permite que, nada, tener terminaciones buenas y que no se vean. Bien, en esta parte vamos a colocar las desagras casoletas, para eso vamos a utilizar una mecha Fonster número 35. Estas desagras son codo cero, lo que implica que van a quedar de esta forma. Ahí podemos ver como queda la desagra. Una vez que tenemos todos los agujeros hechos, vamos a hacer uno más cerca del borde y ese va a ser simplemente para poder abrir la tapa. Antes de pasar a armar la cama vamos a realizar un enchapado. Para esto vamos a utilizar madera de guatambú, la cual ya viene perincolada. Pero si no, ustedes pueden utilizar cemento de contacto que es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a empezar a enchapar. En este caso vamos a arrancar por uno de los laterales. Y yo lo que hice fue ya cortar las tiras, para que se vayan estirando, ya que, bueno, como vieron, esto viene en el rollo. Y ya tengo la plancha caliente. Lo que voy a hacer, porque mi idea es que la veta sea continua, es pegarles estos retazos y después completar con las tapas en los cajones, manteniendo la continuidad de todo. Como les contaba, mi idea es hacer que la veta sea continua a lo largo del lateral y de la cama. Por lo tanto, ahora tengo que cortar este excedente que luego va a ir en el cajón. Para eso, obviamente, es fundamental que el cúter, vamos a dar vuelta. Y con el cúter, se ataca este excedente. Van a dar que se corta fácilmente. Mientras vamos a dar una de las otras, es ideal que le pongamos peso arriba para que el pegamento se termine en asentar. Bien, para finalizar el proyecto, vamos a cubrir la tonelada. El fabricante dice que hay que darle dos manos, pueden darle más, obviamente, pero bueno, con dos manos debería ser suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin pude terminar el proyecto de la cama. La verdad que estoy conforme con el resultado de la cama. No estoy conforme con mi enchapado. Era la primera vez que enchapaba. No estoy conforme con el tema de la chapa preencolada. Me parece que, por los videos que estuve viendo y recomendaciones de otros amigos de la comunidad, es mucho mejor utilizar el cemento de contacto para pegarlos. Hay ciertos globos que se arman, que no están buenos y afectan mucho la terminación de un trabajo que lleva casi el mismo tiempo. Así que, bueno, mi recomendación es usar el cemento de contacto, que eso va a ayudarlos un montón, en el caso de que quieran hacerlo. Pero bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en el canal, de comentar, activar la campanita y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.